Después de la franquicia de Dragon Ball sin duda alguna quien tiene más seguidores es la de Naruto y no por nada desde el año 1999 de su lanzamiento en manga, anime y películas los videojuegos han sido todo un hit Ahora Bandai Namco lanzó para Xbox One, PlayStation 4 y la PC Naruto Shifuden Ultimate Ninja Storm 4 el cual es un título que ningún fan debe perderse pero lo mejor de todo es que si no eres fanático de la serie o te perdiste de alguna temporada o no estás actualizado te adaptarás casi inmediatamente pero obvio si no has terminado de ver el anime y eres super fanático habrán muchos spoilers que odiarás verlos en este juego podrás utilizar más de 135 personajes y a mi parecer es un número excelente para que los fanáticos puedan interactuar con sus personajes favoritos en los diferentes modos de juego que presenta Ninja Storm 4 Combate libre te servirá para practicar las batallas que tendrás en el juego pero obvio que necesitas invertirle a otros modos de juego para obtener a todos los personajes desbloqueados Combate en línea será para los osados en batallas contra otros gamers no olvides tener Live o PS Plus en tu consola favorita colección será el lugar donde podrás gastar todos los puntos conseguidos para adquirir voces, imágenes, títulos, aspectos y objetos Historia es el corazón del juego donde podrás jugar las batallas del anime aquí tendrás que estar atento a los Quick Time para presionar el botón indicado en ciertos momentos y obtener mejor puntuación Aventura es el modo de juego que recomendamos al terminar la historia ya que te llevará a las diferentes aldeas para revivir momentos épicos del anime como ven Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 4 tiene todo lo que un fan desea y para los que no tienen ningún juego de pelea no tendrán pretexto que con más de 100 personajes a elegir no pueden decir que no hay variedad de estilos el juego es muy sencillo y es visualmente asombroso por los combos, poderes y especiales que existen en este anime aquí en Game Over no le encontramos nada de malo al juego es ampliamente recomendable ahora lo harán, hazir arma me encanta que lo que haga, hazir arma que nadie puede integrate con el juego esto es lo que una batalla debería ser ¡Suscríbete al canal!